Y bueno amigos, el Celta le ha regalado, que se me entienda bien, no le ha regalado nada al Real Madrid. El Madrid ha hecho su partido, pero creo que le ha dado una tarde-noche bastante plácida al Real Madrid. Que ha ido al ritmo que el partido seguramente ha necesitado. Y ha llegado a ese punto de sacar los tres puntos con una solvencia absoluta en gran medida por un buen trabajo de los futbolistas del Real Madrid. Ancelotti que planteó para mí bien el partido, aunque creo que vio un poco incómodo ahí en esa situación a Brian Díaz. El Celta sin mayores argumentos ofensivos y nulos defensivos, yo creo que ha terminado sufriendo el partido horrendo que han hecho. Vamos a hablar por supuesto de este partido en general. Pero me gustaría tocar un punto que lo voy a colocar seguramente en un rincón, en un lado de la miniatura. Porque es la primera vez que creo que me escuchan decir esto, creo que lo de Vinicius hoy es indefendible. Lo colocaba en Twitter, no sé, no he revisado si ya me ha caído todo el hate, que seguramente me va a caer. Porque siempre sale alguien por ahí a decir que uno es antimadridista o que no sé qué, o no sé qué. Pero yo creo que lo de Vinicius hoy es indefendible. Ya les voy a dar mi argumento. Y repito, es la primera vez que me escuchan decir algo como esto seguramente. Porque he estado siempre del lado de Vinicius, incluso en la última opción del Leipzig. Creo que ya era medianamente indefendible. Había visto algo que había sucedido anteriormente y le di un poquito más de razón, aunque no quede totalmente convencido. Pero lo de hoy, yo creo que no nos deja sin ningún tipo de argumentos y no nos quita nada por reconocerlo. No nos hace menos madridista. De hecho, creo que criticarlo o darle consejos en este aspecto a gente que tenga altavoz y le pueda llegar a Vinicius. Evidentemente no es mi caso. Seguramente le van a hacer mejor futbolista. Y pensando en el equipo, porque esto le puede... Si Vinicius sale con una cagada de esta en la Champions, en las semifinales, en el partido de ida. Entonces te pierdes todo ese partido más sancionado en el siguiente. Puede costarle mucho esto al Real Madrid. Entonces es lo que principalmente me preocupa. Así que bueno, no me voy a enredar mucho más. Vamos a tirar la intro y comentamos el partido del día de hoy. Y muy buenas a todos chicos. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid. El 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando. Tres puntos vitales para darle un poquito de alegría al Bernabéu. Después de ese horror de partido que nos regalaron hace tan solo unos días contra el Leipzig. Y que bueno, terminó abuchado el equipo en reiterados momentos del partido. Es cierto que el Madrid da la sensación de que... No sé si es un bajón físico, pero da la sensación de que ha perdido un poco de chispa. Y eso queda evidenciado tras este partido. En el que bueno, creo que el primer tiempo el Madrid fue mucho mejor que en el segundo. Sin embargo, en el segundo fue donde lo termina liquidando. Donde termina llegando el mayor número de goles que en este caso han sido tres. Por la cabeza de Rüdiger. Que yo cuando vi el partido al principio decía, mira Rüdiger se cortó el cabello de una forma un poco extraña. Y bueno, ha dado suerte porque ha tenido prácticamente el partido por la cabeza de Rüdiger. Empezando hablando un poco por la alineación. Vimos al principio en ataque como estaba Valverde como de extremo. Y estaba como de interior este Brahim Díaz. Ya en otras zonas el Madrid también se colocaba en un 4-4-2. Quedaban Vinicius y Rodrigo en punta. Una alineación con algunas rotaciones en la que por ejemplo no vimos ni a Chouameni, ni a Carvajal, ni a Kroos. No sé si me pasa alguno. Pero hubieron rotaciones evidentemente sin Jud. Y en estaba sancionado y se le vio en la grada aplaudiendo a sus compañeros. Y bueno, una alineación bastante coherente con bastantes argumentos para enfrentar a uno de los peores equipos de la actual Liga Española. De la actual temporada y que todavía está luchando por no descender. Era un buen momento para Ancelotti tratar de darle un poco de vitalidad al equipo. Que parece, o es mi sensación, ha perdido un poco de chispa. Y creo que lo ha hecho bastante bien. Además no dejando tampoco el equipo totalmente en consuplentes. Porque podría ser riesgoso teniendo un Genta que ya ganó el Palancas. Había ganado el Girona. Y bueno, creo que bien planteado el partido por Ancelotti. Repito, con un Celta de Vigo que salió prácticamente a especular a no perder el partido. Y sabemos que cuando haces eso y encima no defiendes bien. Lo normal es que el Real Madrid termine calzando 3-4 goles. Como evidentemente ha terminado sucediendo. Un partido interesante en el que para mí me han gustado muchísimo los partidos. Tanto de Camavinga, creo que ha estado excepcional. Creo que le amonestan sobre el final o el principio del segundo tiempo. No estoy seguro al final del primer tiempo. Al principio del segundo, por ahí está la cosa. En una jugada bastante discutible realmente. Había estado soberbio. De hecho, en el primer tiempo creo que tuvo hasta 5 remates. Todos ellos bastante sencillos para el portero. A excepción del cabezazo que da la sensación de que se iba afuera. Pero el portero tira el manotazo. Y bueno, corrigiendo en su posición habitual. Creo que Camavinga también ese grado de madurez que parece que está cogiendo. Queda evidenciado que es un absoluto crack mundial. Perdón, que me ha agarrado como una cosa rara. Y bueno, teniendo en cuenta eso. Me gustó mucho el partido de Camavinga. Creo que también me ha gustado mucho el partido de Lukita Modric. Y también con esos corners bien tirados. Aunque es cierto que el desastre de los corners del Celta es preocupante. Si yo fuera el Celta estaría preocupado por esa defensa de los corners. Pero creo que Luka ha hecho un partido interesante. Bastante bueno. Pero creo que también va de la mano con un equipo. Encima que no defiende muy bien. Es un equipo que al ritmo también le cuesta. Y entonces le vino bastante bien este partido para Lukita. Una titularidad. Se fue ovacionado por el Bernabéu. Y bueno, me gustó también ese partido. Me gustó también por supuesto lo de Vinicius. Otro gol importante. Creo que antes de... Bueno, el que termina abriendo el marcador es él. Y cuando marcó ese gol que estaba el partido 1-0. Yo estaba pensando algo que vi en Twitter. Marcó dos en Valencia. Luego marcó un gol contra el Leipzig. Un golazo y termina marcando otro. Bueno, lo que está significando una serie de resultados importantes para el Real Madrid. Sabemos que en estos partidos con defensa de 5 que tenía el Celta. O con cualquier otro equipo que sale a colocar el autobús. Siempre el primer gol es el más importante. Para que tengan una idea de la importancia que está teniendo Vinicius esta temporada. Sobre todo en este tramo en el que Jude pegó un bajón. Y encima esta sanción de Bellingham también. Parece que Vinicius no tiene ningún problema en coger el testigo del inglés. O que había demostrado hasta ahora. A ver. Creo que es muy clave lo que está haciendo Vinicius. Creo que ya lleva 16 goles en lo que va de temporada. Teniendo en cuenta los partidos que se ha perdido. Podemos estar hablando que este hombre va a acabar la temporada entre 25-26. Ojalá llegue a los 30 goles. Sin contar las asistencias que ya también lleva unas cuantas. Y me parece que tiene un mérito enorme. Creo que es un futbolista excepcional. Lo he dicho muchísimas veces. Uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Sin lugar a dudas. Me parece que está ahí en la conversación perfectamente con los Haaland y los Mbappé. En la actualidad de Phil Foden también está haciendo un escándalo. Pero bueno. Eso ya todos lo sabemos. Lo hemos reiterado. O lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Sin embargo hay algo que evidente me preocupa. Teniendo en cuenta todo el entorno. Lo que ha tenido que pasar Vinicius. Lo que está sucediendo actualmente. Lo que pasó en Mestalla. Que no le dejaron entrar a su televisor. Lo que quieras. Yo puedo llegar a entender todo esto. Para comprender algunas actitudes de Vinicius. Pero si nos vamos al partido del Leipzig. Es cierto que hubieron algunas anteriores que pudieron haberle sacado de quicios. Y es evidente que uno no puede opinar cuando no eres tú el que está recibiendo esas patadas absolutamente asquerosas. Pero creo que pese a todo en los 180 minutos. O en el minutaje que iba el segundo partido de la eliminatoria. No hubo nada como para decir. Wow Vinicius. El Leipzig te estaba maltratando. Como se ha pasado con el Mallorca. Que creo que es el próximo rival del Real Madrid. Con el Valencia. Creo que totalmente justificable cualquier tipo de acción que pueda pasar contra estos asquerosos. Pero contra el Leipzig creo que no hubo nada. Sin embargo. Puse ahí en duda mi opinión. Dije bueno puede que el que se esté equivocado soy yo. Pero estoy casi seguro que la mayoría de ustedes piensa hoy como yo. En un contragolpe en el que evidentemente los defensores del Celta se vieron totalmente impotentes ante la velocidad del brasileño. Terminan intentando hacer una falta táctica. Se le escapa al manquillo. Pero Minguez así estaba un poco más adelantado. Logra tomarle la camiseta y jalarlo. Algo que es normal en el fútbol. Y ha pasado durante muchísimos años. Que es lo que llaman falta táctica para evitar un contragolpe. Vinicius sabía que este hombre iba a ser amonestado. Pues se ha levantado absolutamente desquiciado. Y ha empujado a Mingueza de manera para mí inexplicable. También es cierto que a los minutos posteriores se ve a Mingueza buscándole y tratando a hablar de las cosas. Porque repito lo que más me parece curioso de todo esto. Y es lo que no entiendo. Es que no tiene explicación por el entorno. Estabas en el Bernabéu. La gente te quiere, te respeta, te admira y te arropa. No podemos utilizar el tema del estadio para decir que lo hiciste porque te estaban gritando insultos desde la grada. Y no podemos utilizar la excusa de que el equipo rival te estaba atacando. Si hubieron algunas patadas que fueron tal vez subidas de tono. Pero no creo que tampoco para tomar esa reacción al final. No sé, yo de verdad a lo mejor estoy equivocado. Pero me parece que lo de hoy es Vinicius es injustificable. Y repito, pensando en él en su carrera como deportista. Estas cosas no creo que le lleven a nada porque le hacen perder tal vez un poco el foco. Y pensando en el equipo, por supuesto. Si esto sucede en una situación absolutamente crítica a nivel resultado. Se le puede estar complicando la vida del Real Madrid en cualquier torneo. Sobre todo pensando en la Champions porque yo creo que la liga va muy bien encaminada. Y viendo el nivel de los rivales me cuesta creer que el Madrid vaya a perder esta liga. Cerrado el tema de Vinicius. Espero saber sus opiniones allí. Y bueno, un partido que ha cerrado en Celotti con cierta comodidad. Bien por Rüdiger. Uno de los especialistas, los mejores defensores. O futbolistas que van en juego aéreo. Le han dejado con una libertad absoluta para rematar esos dos golazos. Vinicius ha tenido esa inteligencia para saber estar ahí. Que es algo que Vinicius ha potenciado muchísimo. Que es el saber estar dentro de esa posición para poder cazar algún rebote. Algún centro. Me recuerda mucho a la jugada del gol de París que nos da la 14. Creo que ha evolucionado en ese aspecto muchísimo Vinicius. Y es algo que hay que reconocerle sin lugar a duda. Entonces, allí, pues ya sabemos lo de Rüdiger. Interesante también. Soberbio en defensa. O sea, bestial lo de Rüdiger. Es un escándalo. Y bueno, hablando un poquito también de lo de Arda Guller. Ha creado muchísima polémica. Porque a Ancelotti le ha dado prácticamente unos pocos minutos. Le ha dado incluso unos minutos, 10 minutos más a Kroosu. O a Suameni, que no es precisamente los futbolistas que más les hagan falta estos 10 minutos. Sobre todo teniendo el partido ya un 2-0 contra un Celta que no te había demostrado absolutamente nada. Y bueno, se está creando la polémica porque le ha dado este poco tiempo. Y le ha dado chance de mostrar esa habilidad. Es cierto que Dani Ceballos hace también mucho en esa jugada. El gol le da un pase espectacular. Y termina marcando un gol con una bonita definición del turco. Lo que bueno, esperemos empiece a mejorar en cuanto a minutos. Que a Ancelotti le dé más minutos. Y podamos ver realmente la calidad que ya seguramente sabemos que la tiene. Pero la capacidad de poder defender esta camiseta con la cortedad que tiene. No me parece inexplicable lo de Ancelotti. Creo que pudo haberle metido por Kroos o por Suameni. O antes que ellos. Creo que perfectamente. Sobre todo en el caso de Aurelian Suameni. Creo que era lo más lógico tal vez. Pero bueno, como siempre digo, Ancelotti sabrá más de fútbol que yo. Y sabrá cómo gestionar todo esto. No sé si me escapa alguna cosa. Espero que no. Creo que hemos hablado de los puntos más importantes. Y bueno, lo más importante de todo esto. Los tres puntos para el casillero del Real Madrid. Que mantiene su ventaja con respecto a los dos equipos catalanes que le vienen persiguiendo. Y por supuesto, a intentar seguir sumando. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.